El Turco Pobrecito El Turco Pobrecito Y se tire a polillar Así rubiesito Te quiero contar Pareces Britney Spears Pero después de Vietnam Se nota Roberto Que te calza bien La ropa que tira Federico Clem El recorte ha llegado Al camarín Donde estaba Acá en Telefeca es raro Ni un mísero canapé Y ni siquiera un café Como a Mirta en La Rosada El bar te va a ver piquete ¿Otra vez? Betty vos vas a sufrir Si nos permiten entrar Los camiones a Capital Con el colestón 2G Fuerte el aplauso Para el señor Roberto Pettinato Conductor De dos de los ciclos Más exitosos De la televisión argentina De los últimos tiempos Yo besé a Tinelli Cuando Dios Dijo que el ser humano Tenía que tener humor Envió a Tinelli a la tierra El aplauso para él Gracias Roberto Gracias Roberto Conductor Está bien Roberto Conductor de todos al diván Conductor de Peti en vivo Figura de Azul Televisión Gracias Azul Por permitirnos contar Con una de las figuras estelares De su canal Gracias Azul Bien Roberto Muy bien Vos también Roberto está bárbaro Empecé con el jazz otra vez Sí ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Now Ahora y estamos Todos los sábados En inseto a 5500 Una música muy rara Pero la gente va ¿Yo la entendería? No No ¡Ah! Se eliminó Marcelo Mirá Roberto Se mató La gente de Garbarino Las veces que han ido Muchachos a tus programas Nunca han recibido nada La gente de Garbarino ¿Cuando vino a mi programa? Nunca le dieron nada Ahí en todo Saldiván Sin embargo nosotros Mirá Garbarino cumple Y te vamos a regalar Roberto Una computadora Compa empresario Con internet De América Online Y para Florencia de la Vega Y para Florencia de la Vega El mouse Yo se lo voy a regalar Gracias Roberto Por haber venido Y un cariño grande Para toda la gente Ahí de Peti en vivo Para Florencia Y todos los muchachos Un aplauso para Roberto Gracias Saludos a la masota Saludos a la masota Vamos ¡Gracias!